qué tal amigos gracias por ver este material en los siguientes minutos te mostraré una plataforma con la que podremos obtener tokens gratis con los cuales podremos obtener muy buenas ganancias en dólares te invito amigo a que te suscribas también a mi canal solo dale aquí en el botoncito rojo en la parte de abajo y activas la campanita de esta manera para que pues estés pendiente de las notificaciones que yo esté subiendo de plataformas nuevas con las que podrás ganar monedas gratis para este vídeo amigo les traigo una serie de actualizaciones de algunas moneditas por ahí vamos a tratar de hacerlo de manera rápida para no ser muy extenso la primera con la que quisiera iniciar es esta de x rt el día 2 de mayo mira el día 2 de mayo te compartí este vídeo en el que te decía que te podía ganar 400 monedas x rt así es de que pues ya las podemos reclamar hay que hacer un proceso que lo voy a hacer a continuación amigo para reclamar estas 400 monedas así de que si tú hiciste este airdrop pues es necesario que hagas estos pasos y desea después reclamar las no voy a hacer el retiro de el reclamo de estas 400 monedas voy a entrar aquí a lo que es mayeter wallet mayeter wallet voy a iniciar sesión aquí tengo ya la sesión iniciada amigos si te fijas tengo pues muy poquito de terío lo hice solamente para hacer este proceso entonces pues vamos mira a reclamar estas monedas vamos a darle clic aquí dice que tengo que enviar ser terío a esta dirección vamos a copiar la copiar vamos a ponerla aquí donde vamos a enviar vamos a ponerle que la cantidad es cero y vamos a poner aquí dice que el límite de gas tiene que ser esta cantidad vamos a poner aquí pegar y que el hewitt lo manejemos a 14 en 41 vamos a ponerlo en 14 esto es para que la comisión sea menos pues ahí está 14 99 99 ahí está y la dirección 54 6 termina 54 6 ok correcto vamos a darle generar transacción y vamos a ver cuánto nos cobra no si te fijas dice que nos está cobrando esta cantidad de terío vamos a ver copiar mira para ver cuánto es nada más vamos a ponerla aquí vamos a ponerla aquí y si te fijas son 0.60 centavos no eso es lo que estaría yo pagando de comisión por reclamar estas monedas vamos a hacer el proceso amigos vamos a darle aquí que estoy de acuerdo y de generar transacción ahí está si te fijas mira aquí vamos a darle verificar ahí estamos verificando está en pendiente voy a pasar el vídeo amigo para ver cuánto tarda son las 22 46 horas voy a pasar el vídeo y regreso en un momento y bueno amigo pues aquí estamos nuevamente han pasado más de dos días ya hice ya se confirmó la transferencia que hice es tardó mucho la verdad tardó mucho pero se confirmó y en automático mira ya tengo mis 400 tokens que se llaman x rt entonces pues ahí está amigos esta actualización te digo para ti han pasado solamente unos segundos para mí ya han pasado más de dos días pero la transacción quedó déjame comentarte amigo que si no aprovechaste este hay drop cuando yo lo compartí te voy a dejar este vídeo amigos te lo voy a dejar aquí en la descripción del vídeo de este pues que estás viendo porque hay un exchange que se llama satoshi sato exchange que está regalando la moneda que se llama x rt no así es de que si no aprovechaste el light drop anterior aún puedes aprovechar y ganar esta moneda amigo te voy a dejar este vídeo para que lo veas porque hay que interactuar con un boot entonces te recomiendo mucho que lo veas detalladamente para que lo puedes hacer correctamente pues no además aquí tengo mira abierto lo que es el exchange que te estoy comentando yo llevo 4700 monedas ganadas y como te digo en el vídeo ese te explico que también te regala la icon y mira me aparecieron 400 monedas que se llaman sat monedas que son del exchange pues que no están contempladas en el airdrop sin embargo ahí aparecieron no sé por qué amigos no sé cómo pero ahí están así es de que te aconsejo que mires este vídeo y aproveches esta oportunidad de registrarte como te digo te lo voy a dejar en la descripción para que lo veas otro que está regalando muchas monedas amigos mira todas estas monedas las he ganado la verdad gratis cuando yo me registré que compartí el light drop de esta moneda que se llama btk ustedes saben que la moneda de btk la he estado yo compartiendo mucho en mi canal han salido muchas oportunidades de ganar esta moneda en una de ellas había que registrarse en este exchange que se llama exec había que registrarse para ganar la moneda btk pues bien mira hace unos días entré a revisar y efectivamente tengo la moneda btk que me gané con el light drop pero aparte amigo mira todas las monedas que tengo que he ganado he ganado esta moneda que se llama voz son 2300 monedas btb mil monedas 10 monedas las 2000 que me registré para la drop del btk aparte tengo 3800 de esta de esta pues son fracciones tengo 30 de estas cinco monedas mira tengo 10 mil monedas de esta que se llama pt que no sé de qué es la moneda tengo 900 tengo 30 370 650 20 mil mira tengo 20 mil monedas de esta que se llama h y c no sé de qué es esta moneda pero tengo 20 mil ahí en la cuenta 14 tengo 7.5 monedas 11 monedas 1250 en fin mira de esta tengo 3500 550 acá tengo 500 mira estamos a 13 que es la última me agregaron 15 mil monedas de esta que se llama jack que no sé te digo de cuál es esta fue agregada el día 13 de viernes 13 entonces amigos porque te puedo decir regístrate te voy a dejar el enlace aquí no hay enlace no hay enlace de recomendación solamente te voy a dejar el enlace del intercambio que se llama sec exchange te lo voy a dejar también en la descripción del vídeo por si te quieres registrar y como les he estado comentando pues no se mortifican por qué monedas ni cuándo ni cómo ustedes regístrense y hagan lo que yo a la vuelta de un mes dos meses vuelvan a entrar y van a ver cómo es posible pues que empiecen a recibir monedas no es que te registres y a los días vas a recibir pues no tienes que registrarte en estos proyectos en estas casas de cambio y darle tiempo pues a que las monedas aparezcan y como te digo amigo no te desesperes ten paciencia y este es el resultado mira este es el resultado tengo muchas monedas aquí y la verdad que no sé por qué aparecieron y la verdad pues ni voy a averiguar yo solamente voy a dejar la cuenta para que siga recibiendo monedas y ya veremos pues en un futuro cuánto podemos obtener con ellas no así es de que amigo te dejo el enlace regístrate en esta casa de cambio no hay enlace de referencia solamente te voy a dejar la dirección para que entres y te registres otra que te quiero compartir amigos esta que se llama z nt yo te compartí el vídeo mira el 17 de junio de eso ya le puse monedas recibidas te comparte el día 17 de junio donde dice puedes que se en watts podrías recibir hasta 200 mil monedas pues bien aquí te muestro mira como yo ya recibí las monedas z nt yo recibí 370 mil entonces es posible pues también tú ya haya recibido está esta moneda ya la tengas en tu cartera si no la tienes no te desesperes seguramente están haciendo la distribución y pronto las tendrás si hiciste se like cuando yo lo compartí no también recibí esta que se llama metamor de ésta no hice vídeos amigos de esta moneda de metamor esta solamente la compartí en lo que son mis redes sociales aquí está mira en el grupo de telegram también te la compartí por ahí en facebook y en twitter y bueno pues ya recibí recibí 248 monedas y toca pues esperar a que sigan a que tomen valor no así es de que si tú estás recibiendo amigo mucha suerte si no estás recibiendo no te desesperes si eres de los nuevos que tienen poco en mi canal no te desesperes hay por ahí varias personas que se han estado registrando pero tienen muy poco tiempo entonces lo que les puedo decir es que no se desesperen amigos hay que hacer los airdrops y hay que darles tiempo pues a que trabajen a que se envuelvan que se desarrollen y las monedas van a llegar no si por alguna razón no te llega la moneda amigo pues hay que seguir participando con otro porque es posible pues que lleguemos a hacer airdrops que en los proyectos pues simple y sencillamente no lleguen a funcionar pero eso pues no lo podemos saber no así es de que hay que participar en todos los airdrops que les comparta para puedes ganar el mayor número de monedas posible aparte te voy a compartir amigo mira por aquí tengo una moneda que se llama no ve ese cripto yo tengo 20 mil monedas la mayoría ganamos 20 mil monedas con este airdrop también aquí está el vídeo mira no te digo que ganas 20 mil monedas por el registro pues en esta plataforma de no ve ese cripto y mil monedas por invitar repartieron solamente las monedas del registro las monedas de referencia aún no se han repartido amigo así de que es posible que lleguen después y lo que te quiero comentar pues de que la mayoría ya recibimos esta moneda de no ve ese cripto y ya se puede vender amigos mira te lo voy a mostrar vamos a entrar aquí a coin market cap aquí todavía no aparece el saldo porque pues depende de una cierta cantidad de transacciones para que aparezca en coin market en aquí pues que la registre lo que es éter explorer no mira vamos a poner aquí no ve ese no ve ese cripto mira ahí está y si te fijas aquí está la moneda ya se puede vender en esta casa de cambio mira que se llama bit forex contra ethereum y actualmente tiene en dólares pues este valor no 0.00 13 58 que por 20 mil monedas vamos a ver cuánto nos da son 0.00 13 58 por 20 mil monedas tenemos 27 dólares amigos aquí en esta monedita que se llama no ve ese cripto el que la tenga ya la puede sacar de aquí la puede mandar aquí a lo que es beat forex venderla y quedarse con alrededor de 27 dólares contando las comisiones pues unos 25 dólares más o menos te puedes ganar con esta moneda no si lo quieres hacer o puedes dejarla guardada y para que siga tomando valor bien amigos pues así es como se gana con esto de las i drops con esto de las monedas gratis para que veas que si se puede solo es cuestión de no desesperarse y seguir participando gracias por ver mi material amigo aquí te dejo mis redes sociales en la parte de abajo para que me sigas si estás viendo mis vídeos pues te estoy compartiendo yo alguna oportunidad regístrate soy la persona que se está refiriendo pero si por alguna razón miras este vídeo con alguna otra persona pues que lo haya utilizado porque me han estado pidiendo autorización para utilizar mis vídeos cosa que pues les estoy autorizando no les estoy dando la teoría la autorización para que use mis vídeos y los suban a sus canales para que sus equipos pues sepan cómo hacer los i drops así es de que si miras vídeos míos en otro canal pues lo justo es que te registres con ellos no ellos te están compartiendo el vídeo si lo miras conmigo por registrarte conmigo si quieres utilizar mis vídeos puedes utilizarlos lo único que te pido es que no los edites que no borres mis redes sociales que están aquí en la parte inferior de los vídeos porque pues es la manera en como yo promociono el canal millón bien amigo te deseo todo lo mejor te deseo todo el éxito gracias y nos vemos pronto